En la pantalla vamos a poner el PowerPoint y a partir de este momento sí que no puedo contestar la pregunta, pero ustedes pueden seguir escribiendo en el chat y le aseguro que contesto a todo. Bienvenidos al webinar de terapia cráneo sacral titulado maravillosa desconocida, desconocida obviamente porque no se conoce mucho. La terapia cráneo sacral es relativamente poco conocida y maravillosa porque realmente es una terapia interesante que ofrece muchas opciones de tratamiento. Vamos a ver un poquito ahora los detalles. Quisiera presentarme, yo me llamo Andrea Gavazzi de Luigi, soy italiano, nací en Italia pero me formé a partir de los 20 años, vivía en España, entonces empecé en Tenerife, empecé a estudiar, bueno a los 30 años empecé a estudiar varias cosas relacionadas primero con las terapias manuales que han sido mi primer contacto con el mundo de la terapia alternativa, debo decir que me gustaron mucho y seguí por esta profesión desde entonces, desde el año 1995 más o menos, o sea 25 años dedicándome al ejercicio de la terapia, tratando paciente y por otro lado también desde el año 2000 dando cursos, creé el Instituto Somos, que ustedes pues verán como referencia de nuestra escuela para todos los cursos que impartimos y fundamentalmente dedicados a las terapias manuales, ok? No es tanto para presumir sino para decirle que estoy muy especializado sobre todo en terapia manual, eso lo mío es la osteopatía, el masaje, la terapia cráneo sacral, la quinesiología también, etcétera y la quiroprática. Vamos a definir la terapia cráneo sacral, o sea, qué es una terapia manual, se realiza con las manos, sin fármaco o sustancia de ningún tipo, evidentemente se puede complementar la terapia cráneo sacral con cualquier tipo de medicamento, fármaco, remedio natural, cómo se utilizaría en cualquier otro tipo de tratamiento, sin embargo no necesitamos eso para realizar una terapia manual, por lo tanto, la terapia cráneo sacral también, por lo tanto es una terapia manual, además es holística, es decir, tiene en cuenta la totalidad del individuo y es muy respetuosa también, ok, es una terapia sutil, muy sutil, no es una terapia agresiva, es realmente es extremadamente sutil y delicada y muy relajante por eso, si alguno de ustedes la ha recibido, pues ya lo puede confirmar perfectamente, es bien por eso mismo, por ser tan sutil, delicada y relajante, bien tolerada por cualquier tipo de persona, desde un recién nacido, o sea, en cualquier momento de la vida de una persona, hasta los 120 años, a partir de ahí no hay referencia de persona atendida con terapia cráneo sacral, de hecho, todas las personas de 120 años que quieran venir a terapia, yo se la voy a dar gratis, a los bebés no, porque sí, ahí hay muchos, entonces, estoy bromeando un poquito porque evidentemente personas de 120 años hay poca, yo he dado terapia a personas casi centenarias, se la aseguro, 98, 97, con muy buen resultado, no hay efecto secundario, no hay contraindicaciones, en definitiva, cualquier persona viva puede recibir esta terapia, las contraindicaciones son muy pocas, el efecto que produce la terapia cráneo sacral es la regulación del sistema nervioso, hay una acción muy potente sobre el sistema nervioso, volveremos varias veces sobre este punto, también sobre el sistema energético, el sistema energético sería el sistema que, como se estudia en acupuntura, o como se estudia en bioenergética, es el sistema de circulación, manejo, transformación, etcétera, y recepción, de dónde absorbemos esta energía, entonces el sistema energético, muy conectado con la terapia cráneo sacral, y por el otro lado, digamos, la parte emocional. La terapia cráneo sacral, fundamentalmente, no únicamente, pero aporta mucho bienestar, es ideal para el estrés, el estrés, consecuencia del estrés, y muchas otras cosas, veremos al final las indicaciones, parte, ven ahí encoloreado, se considera que el cráneo y el resto del cuerpo poseen un movimiento respiratorio primario desconocido para la medicina, parte, la terapia cráneo sacral, parte de la existencia, el conocimiento de un movimiento natural, autónomo e independiente del cráneo y de todas las estructuras del cuerpo, no solamente del cráneo, desconocido para la medicina, por lo tanto, quien no ha estudiado terapia cráneo sacral, no lo conoce, no piensen ahora, ah, no, será el linfático, no lo conoce, ¿vale? Por eso se lo voy a explicar ahora. También su nombre, ¿no? Terapia cráneo sacral hace referencia a cráneo, columna vertebral y sacro, lo que ven en la imagen ahora, porque se llamó así, porque su creador, William Garner Sutherland, pensaba que la terapia cráneo sacral actuaba solo sobre el sistema nervioso, cerebro, médula espinal, hasta el sacro, ¿no? Luego se descubrió que no era así, luego se descubrió que esta terapia actuaba prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Y más allá del cuerpo, ¿no? Porque cuando estamos actuando sobre el sistema energético, se considera el aura, el aura está más allá del cuerpo. En definitiva, es una terapia que actúa en todo el cuerpo, ¿eh? Pero bueno, el nombre quedó, es bonito y pues ahí le quedó, nadie lo piensa cambiar. Aquí tenemos William Garner Sutherland, nacido en el 1873, muerto en 1954, o sea, hace 70 años muerto, creador de la terapia cráneo sacral. Él creó la terapia cráneo sacral, oficialmente la dio a conocer en el 1930, por lo tanto, hace 90 años. La terapia cráneo sacral tiene 90 años. ¿Cómo llegó William Garner Sutherland a este descubrimiento? Mientras estaba estudiando osteopatía en la American School of Osteopathy, en Kiske, Missouri, Estados Unidos, él era alumno de Andrew Taylor Steele, el creador de la osteopatía, ¿no? En aquellos años, alrededor de 1898, Andrew Taylor Steele, el creador de la osteopatía, estaba dando sus primeros cursos. Y uno de sus alumnos, William Garner Sutherland, mientras observaba un hueso del cráneo, o sea, el creador de la, ahora sí, de la terapia cráneo sacral, William Garner Sutherland, viendo el cráneo, tuvo una intuición. Él lo llamó la loca idea porque lo trajo loco durante toda su vida. Prácticamente él estuvo toda su vida con un cráneo en mano, si bien un cráneo disecado, un cráneo auténtico. Yo ando no tan, no tan loco, pero siempre también tengo un cráneo en mano. Luego, si me da un momentito, le enseño uno también, ¿no? Pero bueno, de todas formas, él observó un cráneo y tuvo un pensamiento. El pensamiento está reflejado aquí, literal, mientras permanecía contemplando, pensando, inspirado por la filosofía del Dr. Steele, creador de la osteopatía. Mi atención fue traída por el biselado de la superficie articular del hueso esfenoides. De repente tuve ese pensamiento como un pensamiento guía, biseladas como las agallas de un pez. Entonces las agallas de un pez se abren y se cierren para dejar pasar el aire, el oxígeno, ¿no? Entonces él vio en el ala del esfenoide, la parte que asoma prácticamente en el cráneo, en la sien, vio un parecido con las agallas de un pez y dijo, me parece que esto se va a mover. Intuyó que el cráneo tenía una movilidad. Él lo llamó un mecanismo respiratorio, pero lo llamó después. En principio solo vio que existía la posibilidad de un movimiento. Prácticamente William Gardner Sutherland estuvo durante, desde el año 1898 hasta el 1930, es decir, a más de 30 años, investigando la movilidad del cráneo, del sacro, de la columna, del sistema nervioso y del líquido cefalorraquídeo y de las meninges, es decir, el sistema cráneo sacral. El sistema cráneo sacral está formado por el sistema nervioso central, los huesos que lo protegen, cráneo, columna, sacro, coxis, las membranas que protegen el sistema nervioso, las tres capas de las meninges, dura madre, pia madre, aracnoide y el líquido cefalorraquídeo que circula al interior del sistema nervioso. Por lo tanto, él estuvo, lo llamó sistema cráneo sacral y estuvo 30 años investigando la movilidad, la repercusión en la salud que tenía este sistema, cómo tratar disfunciones y desarrolló efectivamente la terapia cráneo sacral. La dio a conocer en 1930 en un congreso de osteopatía. La verdad que con poco éxito, tuvo pocos seguidores, pero es una constante. La gente, cuando le explica la terapia cráneo sacral, no entiende. Por eso es difícil explicarla. Le aseguro que yo llevo año dando curso y no es fácil explicar la terapia cráneo sacral. Parece que con una terapia tan sutil, solo podríamos trabajar problemas leves. Por ejemplo, un traumatismo cráneo encefálico, como comentaba la compañera antes, parecería algo demasiado grueso para tratarse con una terapia sutil. Y en cambio, si entendemos el mecanismo, veremos que sí es posible. Entonces, pasamos, llamo con William Garnett Suterla, del concepto de cráneo sólido, el que vemos aquí. Este vídeo nos va a mostrar un cráneo, simplemente, como sacado de un programa de anatomía, que se llama Body, Visible Body, sacado el vídeo. Entonces, vemos el cráneo, vemos las suturas. Las líneas que ven en el cráneo, para el que no lo sabe, son las suturas, las uniones entre distintos huesos. Estas uniones fueron las que hicieron sospechar a Suterla de que podía moverse, porque efectivamente el razonamiento tiene toda la lógica. ¿Por qué el cráneo conservaría ahora, para los anatomistas, médicos, escépticos, dígame eso, ¿por qué el cráneo conservaría sutura si tuviera que perder todo movimiento, como se establece en la medicina académica? No hay una lógica en eso. Se osificaría. Si realmente la sutura no permitiera ningún movimiento, el cráneo perdería la sutura. Es como cuando un hueso se fractura, automáticamente se suele, bueno, no es lo mismo, porque no es una fractura, pero sabemos que en el cuerpo humano toda estructura que no es necesaria tiende a atrofiarse o a perder su función. Sin embargo, la sutura se conserva en toda la vida, toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se conservan porque el cráneo conserva una mínima movilidad. Nada que ver con la movilidad del bebé, que cuando nace tiene una movilidad muy amplia, ¿no?, para el nacimiento. Sin embargo, conserva movilidad. Entonces, la intuición de Sutherland era correcta. Aquí estamos viendo entonces este cráneo. Estas son las suturas. Esta línea son suturas, es decir, articulaciones fibrosas del cráneo. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Entonces, pasamos del cráneo sólido. El concepto que introdujo o que desarrolló William Garner Sutton era la movilidad craneal. ¿Qué estamos viendo aquí? Un modelo, un vídeo, que todavía no ha empezado, donde observamos un cráneo transparente y la base del cráneo. Aquí tenemos el hueso esfenoides, aunque se lo voy a marcar así. El hueso esfenoide, el famoso hueso que le sugirió la loca idea a Sutherland. ¿Ok? Este es el cuerpo del esfenoide. Este es el temporal. Aquí tendríamos el occipital. Y esto que estamos viendo en color marroncito, amarillo, es la tienda del cerebelo, la membrana que separa cerebro del cerebelo y bulbo y los nervios craneales. Entonces, digamos, el piso de arriba del piso de abajo del cerebro. Bien, vamos a activar el vídeo y ver cómo se mueve. Observen la flechita, observen la contracción. Se hace estrecho ahora como se ensancha. Observen que en la fase de expansión el cráneo gana anchura y pierde un poquito de longitud. En la fase de contracción regresa su estado originario, como si se inflara y se desinflara. Por eso se habla de movimiento respiratorio primario, porque parece una respiración. Esto es el movimiento del cráneo que intuyó y luego demostró y descubrió William Gardner Sutherland y el que trabajamos en terapia cráneo sacral. Un movimiento de los huesos craneales, del colo columna, del sistema nervioso y de todo el cuerpo en general. Este movimiento se transmite a todas las estructuras del cuerpo por medio de las fascias. Ya terminó el vídeo. Ok, vamos al siguiente. Ah, no, vamos aquí. Entonces estamos hablando ahora de un movimiento, movimiento rítmico de todo el cuerpo. Acaban de ver un movimiento en el cráneo. Sin embargo, hay un movimiento que se transmite a través de la fascia, como le comentaba, a todo el cuerpo. Este movimiento afecta exactamente toda, toda, todas las estructuras del cuerpo. Por lo tanto, todos los huesos, hasta los dedos del pie. Todos los líquidos, principalmente, aunque los líquidos, como la sangre, tengan su propio ritmo derivado del corazón, de la utilización de la sangre, etcétera. Entonces, líquido cefalorraquídeo, todas las fascias, las fascias, las aponeurosis, las envolturas también de órganos, todas se mueven porque todas están conectadas entre sí. Todos los órganos, todos los órganos del cuerpo se mueven con este movimiento rítmico. El movimiento rítmico, el ritmo es de entre 6 y 12 ciclo por minuto. O es decir, si tuviéramos 6 ciclos completos en un minuto, cada ciclo duraría 10 segundos. Si tuviéramos 12, duraría 5 segundos. Entonces, un ciclo de expansión y contracción del movimiento respiratorio primario dura entre 5 y 10 segundos. Dependiendo de qué, de no tanto de la actividad, para nada de la actividad física, porque es autónomo, no depende del corazón y de la respiración. Depende de características personales de cada persona. Es decir, a lo mejor yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, 8 ciclos por minuto. Y lo tengo toda mi vida. Es mi ritmo. No cambia. Y otra persona tiene 7. Y otra persona tiene 9. Y otra tiene 10. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su ritmo. Que depende de sus características personales. Ni siquiera se sabe muy bien de qué depende. Sin embargo, este ritmo, lo importante que entendamos, o sea, ahora que todavía estamos con el fresco, no lo he descansado mucho, es autónomo. No depende ni de otro ritmo del cuerpo, corazón, respiración, ni linfa, nada. Ni de la actividad física. No depende de ningún otro ritmo del cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga 8. A mí me mido 7, 8. Entonces, si ahora estoy sentado en reposo, tengo 8 ciclos por minuto. Después voy a correr hasta extenuación, ¿no? Por ejemplo, subo una cuesta de un kilómetro, ¿no? Empinada. Entonces, mi corazón me va a 185. O sea, se ha acelerado de 60. Se ha triplicado. Mi corazón ha triplicado el ritmo de trabajo debido a que estoy corriendo. Mi MRP sigue en 8. No se altera. Por lo tanto, es autónomo del corazón y de la respiración. ¿Ok? De hecho, este ritmo inicia en el feto, en el cuarto, quinto mes de vida fetal. A ver, inicia no. Se detecta por primera vez a esa edad. ¿Podría haber un MRP en la célula de un embrión? Seguramente hay, evidentemente. Pero no hay ningún hueso, ninguna membrana, nada establecido en un embrión, por ejemplo. No hay órgano casi, entonces, pues, ¿cómo vamos a saber cómo se está moviendo un órgano si no hay un órgano? Ese es el problema. Pero esta respiración celular, llamámosla así, del MRP, porque una respiración celular inicia probablemente en el momento de la concepción y termina después de la muerte. Esto sí se ha comprobado. Bueno, personas muertas, un día después, el MRP dura en el cadáver un día, un día y medio, dos, no más allá del segundo día. Luego ya, como decir, se apaga la batería del cuerpo. Es como una batería que al no ser alimentada, pues, se extingue prácticamente, ¿no? Sin embargo, esa batería, cuando una persona fallece, ya no tiene el latido del corazón, ya no respira, evidentemente, ya no tiene actividad cerebral y, sin embargo, sigue habiendo MRP. Entonces, completamente autónomo de muchísimas funciones del cuerpo e incluso del hecho de estar vivo o muerto. Es un mecanismo, otra característica muy interesante. Esta es inquietante, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo se mueve? Es decir, a mucha gente le preocupa cómo puede ser que exista un movimiento del cuerpo cuando el cuerpo está muerto. Sin embargo, sabemos que en el cuerpo, después de la muerte, existe, bueno, primero existe un proceso de descomposición natural del cuerpo que, pues, como cualquier ser vivo, digamos. Pero aparte de eso, hay un sistema energético, ahí viene el punto, que no muere inmediatamente con la muerte del cuerpo. Y ahí está el punto porque el MRP sigue estando, ese movimiento craneal sigue estando ahí después de la muerte. Otro punto muy interesante es que es un mecanismo de homeostasis del organismo. Sirve para mantener la salud del sistema nervioso. Y como ya he comentado, esta expansión y contracción crea una continua tensión y relajación de las fascias. Este movimiento se llama movimiento respiratorio primario, abreviado, frecuentemente lo vamos a ver abreviado, MRP. Es un movimiento que el terapeuta, el que he entrenado, evidentemente, puede percibir y modificar. No lo voy a modificar si la persona está sana, lo voy a modificar si el ritmo está alterado en una persona enferma. ¿Por qué se llama respiratorio? Porque parece efectivamente una respiración, hay una similitud con la respiración pulmonar y básicamente esta expansión y contracción que veíamos anteriormente en el vídeo, se parece a una respiración celular y se llama primario, movimiento respiratorio primario, porque empieza antes de la respiración pulmonar, que entonces pasa a ser secundaria. Vamos a ver otro vídeo, tenemos varios, aquí vemos los mismos huesos que veíamos anteriormente, occipital, temporal y esfenoide. Ahora es un corte, se ha cortado el occipital para que podamos ver dentro. Tenemos los temporales en morado, el occipital cortado en la parte posterior. Observen aquí también la flechita, indicándome el agujero occipital, el agujero magno, donde sale luego el bulbo y la médula, ¿verdad? Aquí con esta otra flechita tenemos un punto donde se articula el occipital con el esfenoide, que es el hueso que está delante del occipital. Esta articulación es muy importante en terapia cráneo-sacral, se llama sincondrosis esfeno-bacilar. Como veremos ahora cuando empiece el vídeo, ahora no se está moviendo el vídeo, cuando empiece el vídeo veremos cómo sube y baja, cómo sube y baja también el agujero occipital, el agujero magno. Tengan en cuenta este punto porque le va a explicar por qué Sutherland lo llamó movimiento cráneo-sacral, porque este movimiento del agujero magno se transmite directamente al sacro. Si alguien luego en el chat me dice por qué, cuál es el mecanismo de unión que hay entre el occipital y el sacro, le doy un premio, no sé qué premio, pero le doy un premio porque me ha contestado una gran pregunta, ¿vale? Aquí vemos la sala del temporal, hueso temporal, que se expande hacia afuera. Voy a empezar a mover el vídeo, ya se está moviendo y observen el movimiento. Contracción, observen cómo sube el agujero magno en expansión, como baja en contracción. Sube la sincondrosis esfeno-bacilar en expansión, baja en contracción. Ahora lateralmente se abre la escama del temporal en expansión y se cierra en contracción. Dígame si no parece una respiración del cráneo. Dígame si no parece que el cráneo está respirando. Contracción. Expansión. Contracción. Contracción. Expansión. ¿Ok? Todo esto es lo que se percibe luego con las manos. La terapia cráneo-sacral, ahora ya se terminó el vídeo. La terapia cráneo-sacral no es visual, no se ve nada. De hecho, este movimiento está muy aumentado. No es así en la realidad, es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, está aumentado en estos vídeos que son didácticos, son los vídeos que utilizamos para los cursos, ¿no? Está aumentado para que podamos ver el movimiento, porque en el curso estudiamos el movimiento de cada hueso. Estudiamos el detalle, cosa que no vamos a hacer ahora aquí. Otra vez los mismos huesos, occipital... Bueno, voy a ponerlo así. Perdón. Occipital, agujero magno, temporal, izquierdo, derecho, esfenoide. Aquí se ve bien la diferencia. Y etmoide. Ok, observamos en los puntitos donde está la flecha, ahora el movimiento. Expansión. Contracción. Este es el movimiento del cráneo que descubrió Suterland. Lo que llamamos MRP. Lo que da pie a toda la terapia cráneo-sacral. La terapia cráneo-sacral está basada en utilizar este movimiento. Como conexión con el cuerpo, sus disfunciones, regular sus disfunciones. Por ejemplo, ahora imaginamos que un temporal no se mueve, el otro sí, pero uno no. ¿Qué haría el terapeuta? Tratar de que se mueva también el otro, ¿no? Porque ha perdido movilidad. En terapia cráneo-sacral, igual que en osteopatía, se trabajan las restricciones de movimiento. Partimos del principio que el movimiento es vida. Que hay que tener las capacidades de movimiento del cuerpo al máximo. Vamos a verlo otra vez porque es muy bonito este video. Lo vuelvo a poner desde el principio. Mientras observamos el movimiento, pensamos que el movimiento es vida. Que el terapeuta trata de restablecer una movilidad normal. En este momento está moviendo algo artificial, pero que representa una movilidad normal. Imaginamos que un lado del cráneo no se moviera porque ha recibido un traumatismo, por ejemplo. ¿Qué haría el terapeuta? Con la técnica cráneo-sacral, hacer que el cráneo vuelva a moverse. Es decir, vamos a suponer que el lado derecho no se mueve. Tú, como terapeuta, percibe que no se mueve, el otro sí. Percibe que el izquierdo se mueve, el derecho no. Entonces vas a corregir, o sea, desbloquear prácticamente esta movilidad. Como una puerta que no se abre, le da una patadita y la abre, ¿no? Aquí nos damos patada. Utilizamos, de hecho, técnicas muy sutiles y corregimos las disfunciones de movimiento. Otra vez, occipital. Occipital hasta aquí. Recuerden que le he hecho una pregunta. ¿Qué es la conexión? A ver si alguien sabe de anatomía. O sea, ¿cuál es la conexión directa que hay entre occipital y sacro? Por eso el movimiento cráneo-sacral se transmite del cráneo al sacro a través de una estructura que no es la columna vertebral, evidentemente, porque la columna vertebral son distintas piezas y no pueden transmitir un movimiento. Es obvio, ¿no? Hay una estructura única, ¿ok? Bien, entonces, occipital, ahí hay una flechita donde se ve bien el movimiento. Articulación sin condrosis esfenovacilar, es decir, articulación entre el occipital, vacilar, apófisis vacilar y el esfenoide. Aquí observamos el cóndilo. Aquí está, por lo tanto, el agujero occipital, el agujero magno y estas son partes del esfenoide. La, la mayor, la que detectó, intuyó Sutherland cuando vio el cráneo por primera vez, la que tenía la movilidad como la galla de un pez y así es. Y esta es una apófisis del esfenoide que se llama pterigoides. Qué bueno que está, forma parte de la boca. Vamos a ver el movimiento. Empieza el vídeo. Sube al centro. La sincondrosis esfenovacilar baja en contracción. Todo el esfenoide se está moviendo, se está inclinando hacia adelante. Todo el occipital se está también dilatando y hacia afuera, expandiéndose afuera y acortando. Pensamos que aquí estamos viendo huesos separadamente, pero los huesos están unidos entre sí y el movimiento de uno afecta el movimiento de otros. El bloqueo de uno afecta la movilidad de otros también. Este es el movimiento respiratorio primario a nivel de un par de huesos del cráneo. Estos cuatro huesos, occipital, temporal, estenoide y etmoide, que casi no se ve, un poquito como ejemplo de la movilidad craneal. Muy interesante este vídeo. Luego se lo enviaré a su correo. Evidencia científica. Entonces, tenemos evidencia científica, demostración científica de la existencia de este ritmo. Por lo tanto, si alguien viene a decirme que ese movimiento no se ha demostrado científicamente, le tengo que decir que básicamente está en error. Hay evidencia instrumental, se ha medido en seres humanos y animales también, mamíferos, carneros, o sea, como especie de cabra, ¿no? Y estos experimentos lo hizo Jonu Pleyer, profesor de fisiología de una universidad de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo, terapeuta craneosacral, autor de libros, autor de también director de escuela, etcétera, etcétera. En su libro, Terapia Craneosacral 1. Entonces, ahí están las evidencias científicas de la existencia de ese ritmo. Sin embargo, no hay una demostración científica de dónde viene el MRP, es decir, cuál es la fuente de este movimiento, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque la estamos buscando en los mecanismos del cuerpo, que se detienen en la muerte. Y entonces, sin duda, no es científico, pero es bastante evidente que el origen de este movimiento es la circulación energética, ¿ok? Por otro lado, se ha comprobado en numerosos experimentos, evidencias clínicas, terapias, historiales de pacientes, ¿no? Que han sido tratados con terapia craneosacral, bueno, todos los terapeutas lo ven, la relación del MRP, de una buena fluctuación del MRP, de una buena movilidad de los huesos craneales, del sistema craneosacral, de los órganos, con la salud. Pero este es un principio ya viejo. Las adherencias, las restricciones de movimiento, la pérdida de movilidad no es buena para nada. Entonces, regular, recuperar, restablecer la libre movilidad aún sutil, ¿no? Tan sutil de toda esta estructura con el MRP, evidentemente es muy lógico que traiga un beneficio en la salud. Sin embargo, este beneficio en la salud es tan grande que uno no se lo cree hasta comprobarlo. Un ritmo amplio, regular y armónico, simétrico, está relacionado con una buena salud general y un estado de bienestar. Antes de seguir, le comento que tenemos un diplomado en terapia craneosacral que se está imponiendo, ya se ha impartido. Ahora hay un grupo que está terminando y vamos a empezar la próxima semana. El 22, si no me equivoco, un nuevo diplomado que abarca tanto la parte de osteopatía craneosacral con todas sus distintas técnicas, o sea, la parte que se estudia en osteopatía, y la parte de biodinámica craneosacral que es una parte como más holística, más energética, pero también se estudian temas muy concretos. Por ejemplo, la embriología, el parto, la relación que hay entre parto, bueno, desarrollo embriológico, parto y circunstancias actuales, tanto físicas como emocionales, porque mucho viene de ahí. Muchos de los problemas que padecemos en vida vienen de ahí y se pueden tratar. Y, pues bueno, pues la parte de la psicología, el trauma en sí y muchas otras cosas relacionadas con toda la parte de biodinámica craneosacral. En la página web de Instituto Somo tenemos el programa más al detalle. Esto es solamente un resumen. Ok, entonces un curso profesional totalmente válido, totalmente con diploma además, en línea, eso sí. Donde se aprende tanto la osteopatía craneosacral, la digamos la antigua, como la biodinámica craneosacral, que es algo más reciente. La biodinámica craneosacral se ha desarrollado a partir de la osteopatía craneosacral más recientemente, en los años 90. Tiene 20, 30 años de historia. Sin embargo, también es muy válida. Esta no la desarrolló Sutherland, la desarrolló Franklin Sealy, otros terapeutas. Ahora pasamos a la parte práctica. ¿Cómo se realiza una terapia craneosacral? ¿No? Porque, bien, hemos entendido el movimiento respiratorio primario, espero. Hemos visto que existe ese movimiento. Hemos visto de dónde viene. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Básicamente, lo más importante es entender que el terapeuta hace bien poco. El terapeuta hace bien poco, en el sentido que no es una terapia donde tú ves a un terapeuta trabajando y realmente no vas a ver nada. Hay poco que ver, en definitiva, ¿no? Porque todo es un proceso sutil que va por dentro. Sin embargo, es un proceso muy importante. Fundamentalmente, el terapeuta debe conectar con la movilidad sutil de los tejidos. En estos experimentos que le comentaba en la imagen anterior de John Upleger, donde se ha medido el desplazamiento de los huesos craneales, se ha detectado que este desplazamiento es entre 20, 15, 20, hasta 150 micras. La micra es la milésima parte de un milímetro. Si queremos escribirlo en milímetro, el desplazamiento de los huesos craneales oscila entre milímetros 0,15 hasta milímetros 0,020. Entonces, una fracción de milímetro es un movimiento muy pequeñito, por eso no se ve, por eso muchos no lo conocen. Sin embargo, se toca, se puede sentir con las manos. Nuestras manos están capacitadas para sentir desplazamiento, bueno, movimiento, variaciones de presiones de una micra. Por lo tanto, están sobradísimas para sentir un desplazamiento de 150 micra. El terapeuta realiza la técnica de escucha, se escucha con las manos. El terapeuta toca, siente el movimiento y con el entrenamiento entiende si el movimiento está bien, amplio, regular, simétrico, potente o si tiene restricciones. Si hay restricciones, la detecta el terapeuta y dónde están, qué es. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una tensión o una restricción de movimiento a nivel craneal. Sin embargo, esta viene de a lo mejor de una fascia. Vamos a suponer la fascia perifaringea y viene del corazón o viene del diaframma. Entonces, el terapeuta detecta si existe un bloqueo y de dónde viene. Ahora, ¿cómo lo corrige? Con técnicas sutiles de inducción. La inducción no es una técnica estructural como, por ejemplo, en masaje, fisioterapia, osteopatía, etcétera. No, es una técnica sutil donde se acompaña, se induce algo muy sutil en esta estructura que está en disfunción y esa se desbloquea. Por lo tanto, el cuerpo siempre informa al terapeuta donde trabajar. Tanto es así que en terapia cráneo sacral decimos, decimos, perdón, los tejidos saben. Solo debemos aprender a escucharlo. El arte del terapeuta cráneo sacral es, sobre todo, realizar una buena escucha con las manos, con el tacto. Puede tener perfectamente, puede ser un terapeuta sordo y ciego o con los ojos cerrados. Porque no va a ver ni escuchar con el oído. Y hablando de terapeuta ciego, yo he dado curso a alumnos ciego. Y les aseguro que sienten, hacen terapia cráneo sacral mejor o igual que lo que vemos. Porque tiene mucha sensibilidad. La terapia, la técnica de inducción, la técnica que se realiza en terapia cráneo sacral son técnicas muy sutiles. La llamamos toque de mariposa. Imagínate el peso, la fuerza que puede ejercer una mariposa. Y eso es algo que a los terapeutas le cuesta entender. Y luego me preguntan, ¿cómo le hago? No sé qué. Pero, ¿qué fuerza aplico? Siempre piensa en la fuerza que aplicaría una mariposa sobre una flor. ¿Cuánta fuerza va a aplicar una mariposa sobre una flor? La respuesta es 0,000000, es decir, ninguna. Porque en terapia cráneo sacral no se utiliza ninguna fuerza. Se utiliza ninguna fuerza. No hay fuerza. El toque de mariposa es eso, es un toque. Es un acompañamiento sin fuerza. Repito, esto, entenderlo así, oyéndolo, no se entiende. Se tiene que empezar a hacer. Yo cuando enseño terapia cráneo sacral, parto de unos ejercicios para llegar a poder realizar este tipo de toque. A este toque no se llega así como así. Es muy difícil que una persona espontáneamente lo realice. Sin embargo, todo bajo la guía y bajo las instrucciones, luego lo aprenden a hacer. Pero es un toque especial. No tiene, por ejemplo, igual en ninguna técnica de masaje. No hay técnica de masaje que utilice este toque. No hay técnica terapéutica que utilice ese toque. Por lo tanto, no hay nada que se le parezca. Imagínate tocar o ser tocado con la ligereza de una mariposa que se apoya en una flor. El paciente casi no siente las manos del terapeuta. El paciente siente un cierto tipo de calor, siente que el terapeuta está haciendo algo, pero prácticamente se queda dormido porque no siente realmente que esté sucediendo nada. Se aburre y se duerme. Imagínate que el toque del terapeuta te lleva de regreso al útero. ¿Qué significa eso? Evidentemente es una similitud, porque tú sigues en la camilla. No, en la camilla. El útero es un lugar sin luz, lleno de líquido, donde los sonidos llegan atenuados, donde todo está bien, se flota. Bueno, pues entonces esa es la sensación que recibe el paciente en terapia craniosacrana. Debido a este toque, debido a este acompañamiento, sobre todo si el terapeuta luego tiene algunos truquillos, hay truquillo para favorecer esta escenografía, el paciente llega a un estado de relajación tan profundo, en estado alfa, se llama así, estado alfa, de estado de onda cerebral de alfa, donde los sonidos lo oye. El paciente es consciente del ambiente, sabe lo que está pasando ahí, pero su cerebro va tranquilo, va lento, y los sonidos le llegan como lejos. Él está en su onda. Una sensación muy relajante, muy curativa. Este es un vídeo donde se hace una, pues, un abordaje, ahora vemos las técnicas. Entonces, el tacto empieza con la palma de la mano, muy sutil. Aquí es un vídeo de los numerosos vídeos del curso, donde yo explico cómo poner la mano, cómo hacer el primer contacto, sobre todo. El primer contacto, el primer toque, es importante porque no debe ser un sobresalto por el paciente. Solamente la forma de cómo empezar a tocar, no de cómo tocar o qué hacer posteriormente, es como de cómo iniciar el toque de mariposa, ya lleva una clase. Entonces, esto era un pequeño vídeo. Ahora seguimos. Aquí este tiene sonido, pero lo voy a quitar para hacer yo mis comentarios. ¿Ok? Entonces, este vídeo, bueno, realmente quito el sonido original. esta es la toma del cráneo de Suterland. Empezamos por el esfenoide, en donde se ha puesto el dedo índice. Lo voy a marcar. Índice. Aquí está la ala del esfenoide. Entonces, el terapeuta sitúa el índice en el esfenoide, pulgar en el frontal, dedo corazón y anular en el temporal y meñique en el parietal. ¿No? Entonces, de esta forma se abarca todo el cráneo. De hecho, se llama escucha de la bóveda. Ahora la vemos con un cráneo de plástico, modelo anatómico. Esta es una técnica específica para hacer una escucha holística. Es decir, con esta técnica podemos sentir las tensiones no solamente de todo el cráneo, no solamente la que tenemos tocando. También la boca, que no la estamos tocando y el resto del cuerpo, la columna vertebral, los órganos, etcétera. Y aquí se muestra en este vídeo cómo realizar la escucha. Esta es la escucha de la bóveda. Recuerden que la escucha es el primer paso que da el terapeuta para entrar en contacto con el MRP, el movimiento respiratorio primario, y luego posteriormente realizar la técnica terapéutica. Hasta ahora no hemos visto ninguna técnica terapéutica. Luego la vamos a ver también. Hay otros vídeos. Ahora veamos qué indicaciones, es decir, qué enfermedades, vamos, o qué tipo de problema podemos tratar con terapia cráneo sacral. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? En la parte emocional, la terapia cráneo sacral, a mi entender, es muy indicada en depresión, ansiedad, estrés. El estrés lleva también, no solamente, pero lleva también a depresión y ansiedad. Entonces, digamos, de alguna manera forman un poco un paquete, pero no solo, porque el estrés lleva a infarto, cáncer, artritis, a muchas más cosas en realidad. Entonces, trabajar el estrés es muy importante. Fobias. Todos saben lo que son las fobias. La fobia puede ser consciente, inconsciente, hasta incluso proceder de momentos anteriores al nacimiento. Vamos a decirlo, dejarlo ahí. Y se trabaja en la memoria emocional. Insomnio y pesadillas, ¿ok? Problema con la parte del sueño. Adicciones, pero no solamente esto, hay muchas cosas más. Por ejemplo, en general, podríamos, yo resumo con la consecuencia del trauma. Toda persona tenemos, de alguna manera, un trauma originario, que puede ser por motivos diversos, casi siempre relacionado con la infancia, el nacimiento, incluso la vida fetal, el periodo fetal, ¿no? Pueden suceder cosas. Por ejemplo, puede ser que la persona embarazada, la mamá, pensó en abortar. Entonces, este pensamiento, de alguna manera, llega al feto, y el feto mantiene una memoria. Entonces, todas estas cosas causan, luego, distorsiones, en la forma de ver el mundo del adulto, o del niño, o del adulto incluso. Muchos de los comportamientos erróneos, típicos, patológicos, que padecemos a cualquier edad de la vida adulta, pueden proceder de un momento particular del periodo perinatal, parto, embarazo, primer año, etcétera, de estos primeros momentos de la vida, ¿no? En terapia craniosacral, se trabaja de forma sutil, de forma energética, las emociones, en general. La terapia craniosacral, en el trabajar la parte emocional, no se enfoca en el problema actual, la depresión, la ansiedad, o la fobia. De hecho, esto se ve como, podríamos llamarlo, la válvula de seguridad. Se dan cuenta que cuando la olla a presión, tiene mucha presión, si no hubiera una válvula, por donde salga la presión, la explotaría la olla a presión, evidentemente, porque la presión es demasiada. Bueno, entonces, esa válvulita que hace a veces ese ruido un poco molesto, ¿no? Porque es fuerte, y tú dices, ay, que si fuera silenciosa, es útil. Si no, te explotaría la casa como si fuera una bomba, una bombona de esta del gas, ¿no? En una persona que tiene un trauma, bueno, un trauma existente, un trauma previo, y que luego cae en depresión, realmente, en terapia cráneo sacral, sabemos que la depresión es su ancla de salvación. Es la forma en la cual su sistema, su cuerpo, su mente, buscan un nuevo equilibrio, en el desequilibrio, eso sí, para mantenerse a flote. Pensamos que una persona que tuviera un trauma infantil, vamos a suponer una violación, por ejemplo, para no darnos con ejemplo demasiado así abstracto, ¿no? Una mujer de 40 años que tiene algún tipo de problema sexual o de comportamiento debido a que fue violada o abusada de niña. Ok. Si no tuviera esos comportamientos, ese bloqueo en la sexualidad, el problema sería todavía más fuerte, sería como esa olla a presión que está explotando. De alguna manera, su sistema emocional le está recordando algo que está a veces consciente, a veces subconsciente. Entonces, el problema no es donde nos enfocamos en terapia cráneo sacral. Trabajamos el problema, pero desde dentro, desde la esencia de la persona. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál es la esencia de una persona? Exactamente la esencia, lo esencial, lo primario de una persona es lo primario que surgió. ¿Qué fue lo que surgió cuando una persona fue concebida? El embrión fecundado y la movilidad, el MRP, el movimiento. Es decir, hay una estructura energética que no existía previamente y que se formó en el momento de la concepción. Y esta estructura energética podríamos estudiarla a fondo. De hecho, lo hacemos, pero no lo vamos a hacer aquí. Entonces, hay una estructura energética determinada que a su vez ha permitido el desarrollo del cuerpo físico, de la mente, de muchas más cosas. Esa estructura conserva la memoria. A un nivel de conciencia, porque si una mujer quiere abortar en la primera semana del embarazo, se da cuenta, te hace la prueba o se da cuenta que se ha embarazado y quiere abortar y luego no lo hace. El embrión capta esto y no tiene cerebro, no tiene memoria, no tiene un registro celular de memoria, de recuerdo, porque no hay cerebro, no hay oído, no hay nada. Sin embargo, la conciencia lo sabe. Esto es lo primario. Eso es donde trabaja la terapia cráneo sacral. Yo entiendo que es un tema bastante complejo que obviamente estoy hablando de premisa, que estoy solamente dando por ahí. No existe un sistema energético, emocional y de movimiento que nosotros llamamos movimiento respiratorio primario, porque el movimiento respiratorio primario no es solamente en los huesos del cráneo, es en toda la célula del cuerpo, pero además ese movimiento deriva de una estructura energética, podemos llamarlo la línea media que existe antes que nada. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Otra característica de los tratamientos emocionales con terapia cráneo sacral es que la resolución del problema es suave, no hay regresión, no hay retraumatización, no hay que de alguna manera revivir el episodio. Ahora podemos trabajar también con un psicólogo, dar ejercicio, hablar, etcétera, pero en terapia cráneo sacral en ese momento no se habla, se trabaja con, digamos, las movilidades del cuerpo. Entonces prácticamente el terapeuta cráneo sacral trabaja la movilidad, por eso es tan importante la escucha, porque tenemos que detectar todos estos patrones erróneos y son mucho. Aparte de la parte emocional, la terapia cráneo sacral evidentemente es muy indicada en neurología, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, migraña, cefalea, vértigo, Alzheimer, también la demencia senil, también el Parkinson, ACV o ECV, episodio cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que son los derrames cerebrales, infarto cerebral, cuando se rompe un capilar, etcétera, cuando se obstruye una arteria o capilar en el cerebro y la persona, pues bueno, típico que le vienen a la gente mayor, no todos los accidentes cerebrovasculares, se podían prevenir bastante, se podría ayudar en prevención, pero se tratan cuando ya han sucedido. Neuralgia del trigémino, la más conocida, pero hay muchos tipos de neuralgia, cualquier tipo de neuralgia podemos dar una ayuda, trabajarla o curarla completamente con terapia cráneo sacral, parálisis, parálisis facial, parálisis motora, parálisis periférica, incluso en algunos casos se puede ayudar en parálisis, parálisis central esparstica, yo he trabajado con niños que habían nacido con falta de oxígeno durante varios minutos, que tenían daño cerebral y pudimos mejorar bastante su sistema nervioso en general, enfermedad desminimizante, esclerosis, esclerosis, etcétera. Es decir, la mayor parte de las enfermedades del sistema nervioso responden bien a terapia cráneo sacral. En tema de, sobre todo, músculo esquelético, escoliosis, dolor de espalda, hernia del disco, siática, que no está puesto aquí, cervicales, fibromialgia, artritis, artrosis, son muchas, muchas enfermedades relacionadas muchas veces con la línea media. Ese concepto de la línea media requeriría otro webinar. Por lo tanto, es el originario. Cuando el embrión fue fecundado, cuando el embrión está fecundado, mejor dicho, el óvulo fecundado, el embrión empieza a desarrollarse, hay una línea media. Y ese es el proyecto originario del ser humano. En niños, en pediatría, lo que es el campo de la pediatría, la terapia cráneo sacral tiene muchísimo. Piense que otra persona muy importante en terapia cráneo sacral, que se llama doctora Viola Freeman, ya muerta, murió hace pocos años, que fue alumna también de Suterla, se llevó a toda su vida, llevó 70 años trabajando terapia cráneo sacral, estaba especializada en niños, y hay mucha más gente especializada en niños. La doctora Viola Freeman trabajaba casi exclusivamente con niños con autismo, problema de comportamiento, déficit de atención y cosas de este tipo, y parálisis, epilepsia también. Son todo tipo de problemas que tienen un gran componente neurológico y energético, y también emocional. Y bueno, con esto se tienen muy buenos resultados, muy buenos, la verdad. Niños, pediatría. Aquí vemos un vídeo, donde me parece que realizo, ahora veamos qué es, vídeo donde realizo una técnica. técnica. Bueno, siempre son vídeos del curso, se explica cómo poner la mano, mano en el occipital, dedo hacia, este es el levantamiento del esfenoide. Entonces, contactando con el pulgar en la cien, en la cien externamente, es donde está el ala mayor del esfenoide, y esta técnica también sutil, moviliza el esfenoide hacia adelante, desbloquea un poquito el esfenoide, el esfenoide a su vez está conectado con la tienda del cerebelo, tracciona la tienda del cerebelo, entonces es una técnica de desbloqueo del esfenoide, de la cara, porque el esfenoide luego, para poder moverse, moviliza los huesos que están delante de él, es decir, el esfenoide, el nasal, el etmoide, el maxilar, el malar, Todos los huesos que forman la cara, y los pequeñitos, los lagrimal, etcétera. Bueno, entonces con esta técnica, yo, el terapeuta, libera los bloqueos, ¿ven? Como van los pulgares hacia arriba, hacia adelante, moviliza el esfenoide, y a su vez también tracciona un poquito, crea un estado de tensión momentáneo en la tienda. Por lo tanto, son técnicas de membrana, técnicas de estiramiento de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, si no lo saben, es por donde pasan la mayoría de los nervios craneales. Esta técnica tiene muchísimo efecto, por lo tanto, en los nervios craneales. ¿Ok? Técnica de levantamiento del esfenoide, técnica del grupo, de las técnicas de membrana craneales. El vídeo sigue funcionando, o sea, sigue yendo adelante, pero no se ve nada, ¿no? ¿Por qué no se ve mucho? Porque en realidad, en terapia craniosacral, la movilidad es tan sutil, que no la vemos. Por eso, no es muy interesante poner estos vídeos. Bueno, alguno, lo que tenían alguna movilidad, pues bueno, algo que ver. Los vídeos de terapia craniosacral, realmente, el observador no ve nada. Sin embargo, si alguien estuviera acostado ahí, sentiría muchísimo. porque la terapia se siente. Al liberar estas tensiones, por ejemplo, del esfenoide, lo que se siente es ligereza, se siente espacio, se siente que la cabeza gana espacio, pierde compresión, pierde tensión. Y esta es una sensación única, es como cuando te quita una mochila pesada de los hombros, ¿no? La tenía, te estaba cansando, no te dabas cuenta de tenerla, pero llega un momento que te la quitas y siente que estás más ligero, ¿eh? Vamos a ver otro vídeo. Este es el vídeo de la técnica sacro occipital, ¿eh? Entonces, en la técnica sacro occipital, lo que se hace es movilizar sacro y occipital, ahora sí, con una columna, ¿no? Para poder observar realmente dónde van las manos, cómo se tienen que poner, etcétera, etcétera. Entonces, mano en el sacro, mano en el occipital, que son los principales huesos craneales. Ok. Luego le voy a poner el sonido original, ya que el vídeo tiene su sonido. Entonces, lo primero también aquí, en todo caso, es sentir, hacer la escucha, sentir cómo se mueve el sacro. Recuerden la pregunta que le hice, qué conecta sacro. Y creo que en el vídeo lo dice. Bueno, ok, no importa. Aquí tenemos el movimiento del sacro y el movimiento del occipital. Están conectados entre sí. El terapeuta detecta la movilidad recíproca entre ambos. ¿Cuál de los dos se mueve más? ¿Cuál de los dos se mueve menos? En fin, si existen bloqueos, ¿de dónde vienen los bloqueos? Todas estas cosas que se trabajan en terapia cráneo-sacral, todas estas memorias. Al final, el terapeuta trabaja memorias. Por ejemplo, vamos a suponer una caída. Podríamos tener una torsión del sacro, que a su vez afecte el occipital y a todo el cráneo, ¿no? Como estaba viendo ahí las manos, se estaba moviendo un poquito, como inclinándose hacia un lado. Y el terapeuta, pues ahí con la escucha y luego con las técnicas de inducción, libera todas las memorias. Aquí una posición alternativa para poniéndose de pie, como ver, como trabajar, pues paciente de lado. Está en una posición, si se fijan, voy a parar el video un segundito, si se fijan verán que la columna está lateralmente, como si una persona estuviera en degúbito lateral, ¿no? Esta es una posición muy utilizada, se utiliza la posición fetal o genopéctorum, o sea, rodilla al pecho, posición fetal, y esto crea tensión en la espalda, una tensión benéfica que es aprovechada en la técnica. Técnica sacro-occipital y todo lo que hay en medio. Vamos a ponerlo otra vez, ahora sí con sonido. Sonido original. A ver qué dice. Técnica sacro-occipital. Esta posición es la misma tanto para la escucha como para la técnica de normalización sacro-occipital, que es una de las técnicas de membrana. Mano derecha, en mi caso, en el sacro, mano izquierda en el occipital, codos apoyados en la camilla, para no tener que tensar los hombros y tener los brazos relajados, y empezamos a conectar con la movilidad del sacro o del occipital primero, y luego del otro hueso. Percibiremos como el sacro se endereza en la fase de expansión y regresa en la fase de contracción, y el occipital se mueve hacia adelante en la fase de expansión y regresa en la fase de contracción. Para un momentito el vídeo. Si esto sí parece un poquito, de hecho es un poquito complicado así en este webinar, piensen que cada hueso del cuerpo, del cuerpo, y estructuras importantes del cuerpo como las principales fascias, se estudian la teoría y la práctica, se estudia qué movimiento tiene, por lo tanto, cuando llegamos a realizar esta técnica, digamos, porque este es un vídeo del curso, es un vídeo para los alumnos del curso, ya sabemos cuál es el movimiento del sacro, ahora ustedes tal vez no lo sepan, porque no tienen por qué saber, pero ya sabemos, ya hemos estudiado previamente cuál es el movimiento del sacro, cuál es el movimiento del occipital, de la columna, qué sucede a la columna en la fase de expansión, en la fase de contracción y por lo tanto, el vídeo ya parte, bueno, sí, la explicación parte ya con unas premisas que ya se han dado, no se han dado en este webinar, pero sí se dan. podemos percibir un movimiento de expansión, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión del sacro, expansión del occipital, pueden aparecer tensiones en el cual ambos huesos se desvían hacia un lado o hacia el otro, a veces se percibe el bloqueo de un hueso, por ejemplo, el sacro o del occipital, mientras el otro hueso, digamos, los dos extremos de la dura madre, uno se mueve, el otro no. Una posición alternativa también muy empleada de la posición de pie, mano en el sacro, mano en el occipital. Otra alternativa cuando nuestro paciente se encuentra en el cubito lateral, que también es de esta manera. Entonces, el terapeuta es conveniente que se ponga de pie. Bien, esa se llama técnica sacro-occipital, ahí está moviendo un poquito la parte de introductoria, es decir, cómo hacerla, se escuchen, en definitiva, pero luego viene una parte donde se hace la corrección, es una técnica compleja, no tiene mucho sentido ponerla aquí en el webinar porque no la vamos a aprender así. Terapia cráneo sacral se aprende muy poco a poco, muy gota a gota, se lo aseguro. Si aprender aquí en el webinar, vamos a aprender lo que es, sobre todo. El webinar lo que tiene es la utilidad de mostrar de aspectos de la terapia cráneo sacral. Aquí hay un vídeo de una técnica corporal, el diafragma, técnica del diafragma, del músculo diafragma, entrepente se sitúa a la altura del diafragma. Observamos la forma del tórax, la costilla, el diafragma. Perdón que se paró el vídeo o... se inserta a la altura a la altura de la péndice cifólico. Por lo tanto, pondremos nuestra mano... Voy a ponerlo otra vez del principio. ...activa, digamos. Técnica del diafragma... Vuelvo a poner para la interrupción. ...de repente se sitúa a la altura del diafragma. Observamos la forma del tórax, la costilla, el diafragma se inserta a la altura de la péndice cifólico. Por lo tanto, pondremos nuestra mano activa, digamos, la mano principal aquí. Ahora yo me tengo que mover un poquito para no forzar mi hombro, mi brazo esté en una posición, digamos, el hombro a la altura de la mano. Y ahora pondré la siguiente mano debajo de esta forma, en la columna, a la altura de esta mano. Entonces, ya ahora que estoy en la posición, realizo la técnica del diafragma. Recordamos las múltiples inserciones de órganos en el diafragma, como el pulmón, el otro pulmón, el pericardio, aquí arriba, el estómago, el hígado y los intestinos también, intestino pulverso. Entonces, realizaremos la técnica primero escuchando las tensiones durante unos dos minutos y luego acompañando con técnicas de exageración y liberando cada una de las estructuras que estuvieran tensas en relación al diafragma. El hígado se manifiesta con un movimiento hacia la derecha hacia abajo, el estómago se manifiesta con un movimiento hacia la izquierda hacia abajo, el pericardio, muy frecuentemente es tenso, se manifiesta con un movimiento del lado izquierdo hacia arriba y los dos pulmones traccionando cada uno hacia su lado. En el diafragma pueden aparecer tenso todos estos órganos. Entonces, habrá que hacer distintas liberaciones, muchas liberaciones. La técnica del diafragma también es una técnica de inducción, una técnica por lo tanto que pues aún que parezca que haya que hacer una técnica estructural sería más fuerte, sin embargo es una técnica que también ahí se trabaja con mucha sutileza. Toda la terapia que no se quede se trabaja con mucha sutileza. Bueno, pues podríamos seguir viendo vídeo pero bueno, el tiempo del webinar siempre es un poquito limitado. entonces aquí terminamos lo que es el powerpoint. Ahora le explico un poquito por si quieren inscribirse no hay ninguna obligación. Es decir, tenemos un curso, un diplomado en terapia cráneo sacral el diplomado que yo personalmente llevo 20 años impartiendo lo que pasa que ahora es en línea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos webinar de parte de la enseñanza del curso está basada en webinar. Se dan webinares cada 15 días hay un webinar donde en cada webinar se trabaja, se ve, se comenta un aspecto concreto de la terapia cráneo sacral. Entonces, en los webinares ustedes vienen a clase, digamos, vienen al webinar, comentan sus dudas, vamos viendo las prácticas, etcétera, etcétera. La teoría se estudia aparte. Hay lecciones en vídeo. Lo que están viendo por ejemplo, la última del diafragma es una lección que está en vídeo, bueno, un poco recortada, pero bueno, es una de las lecciones del curso. Tenemos varias técnicas de diafragma, por ejemplo, ¿no? Básicamente, 30 lecciones en vídeo entre media hora y una hora de duración cada una que forman la estructura del curso. Estas lecciones en vídeo están a disposición constantemente para siempre, para siempre una vez que uno está inscrito. Es decir, tú puedes entrar a la página web y estudiar una lección en concreto que te guste o que no te haya gustado o que no entienda, la puedes estudiar todas las veces que quieras. No está supeditado a un horario. La página web se entra cada vez que uno quiera. También los manuales, como todo curso tiene sus manuales, tenemos 15 audios descargables, son audios donde explico técnicas también y pues para llevarlo sobre todo en el celular, poderlo escuchar, por ejemplo, dando una terapia, los audios tienen esa utilidad, los vídeos no se pueden, tendría que como mínimo tu paciente vería el vídeo también o tú con el celular. Entonces, en algunas técnicas que son las que más requieren apoyo, tenemos los audios. Entonces, webinar, vídeo, manuales, audio, todo esto para formar un conjunto multimedia y presencial, webinares, donde poquito a poco, gotita a gotita, aprender esta maravillosa y desconocida terapia. Una vez me dijeron un ejemplo de cómo pasar un elefante a través del agujero de la aguja. Evidentemente, el elefante es muy grande, pero si pudiéramos hacer un elefante en trocito pequeñito, 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 que cada trocito pasara, podríamos pasar un elefante, aunque sea muerto, a través del ojal de una aguja. Entonces, créanme que enseñar terapia craniosacral es exactamente lo mismo. Hay que dividir, 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 hacerlo todo tan pequeño para que pueda pasar, digamos, por el filtro de la comprensión y de la práctica. Este curso dura aproximadamente 90 horas, que son 90 horas teóricas de estudio, pero depende mucho de la velocidad que vaya uno y un centenar de prácticas. Tienen que hacer muchas prácticas. Y ahora le comento de la oferta. Entonces, este es el precio de promoción que tenemos ahora. Tenemos una oferta, ya que es para cualquier persona, o sea, cualquiera que entre a la página web puede comprarlo en esta condición. El curso que tiene un precio normal, bueno, es más que esto, porque realmente este es el precio, el precio que marca aquí de 4,900 es el precio originario, ahora está en 6,000 y pico el curso, porque ha ido, bueno, obviamente ha estado subiendo de precio desde que se creó. En fin, perdón, se me fue el PowerPoint. Entonces, en práctica del precio original si hay un descuento y queda entre 1,700 pesos. Ahora mismo, hasta el sábado, el curso está entre 1,700 pesos, lo cual ya es un buen descuento. ¿Ok? Además, todo lo que han estado en este webinar, si se han registrado ante el webinar con su email, yo le voy a mandar un ulterior 10% de descuento. Esta oferta es válida hasta el sábado, este sábado, que es día 19. Hasta la medianoche del sábado pueden comprar este curso pagando 3,300 pesos mexicano que equivalen a unos 170 dólares aproximadamente porque ustedes van a tener además del precio del descuento digamos público un descuento mayor. ¿Ok? Y o la opción a pagar tres meses sin interés con tarjeta de crédito. La inscripción, el curso y el pago, todo es en la página web. Yo le mando el enlace ahora de la página web. Ahora le mando el video del webinar y le mando a la página web. ¿Vale? El precio normal del curso ahora es 6,900 pesos. El precio normal es 6,900 pesos así como aparece en la página web. Bien, entonces yo le voy a dar las gracias tanto de nada por haber estado aquí y ahora voy a contestar a todas sus preguntas, a todas las dudas que tuvieran en relación a esto.